Buenas noches, vamos a echar desmadre el día de hoy Vamos a echar desmadre el doctor Cátido Pérez Y puro grupo los quiero a la vez La copa, brindando, brindando, brindando Vamos a echar desmadre y que se pierda sin quintero El espectáculo número uno Haciendo la noche, bajando la parejita Y nos ponemos a bailar esta noche Y vamos a echar desmadre el día de hoy Que salgan a ruedas de la mano Que salgan arriba Que salga el toro, que salga el toro Lo que yo quiero historiar Que salga el toro, alguien el toro Lo que yo quiero historiar Que salga el toro, o una vaca, o un chiquito Lo que yo quiero historiar Brindando, 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 brindando Manos arriba, manos arriba, manos arriba, arriba, arriba Y ahora sí se preciosa el centro y chingaba Y la gente que adora esta noche Salucina de la buena Y vamos a echar de madre El espectáculo número uno ¿Dónde están solteros? 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 Venga eche pa'ca Hip-boop Hay que ir a su suave Vente la cabeza al hoyo 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 Acá, bailando acá Venga eche pa'ca Parque le Vater Y al que no rumble! El que no rumble! El que no rumble! El que no rumble! El que no rumble! Ahora! Vuelta! Vuelta! Hip-booo! Arriba! Vente la cabeza al hoyo Hay que ir con tus manos La mano! Arriba! Venta! F-ад! Éches! Zapatéale, zapatéale, zapatéale Zapatéale, zapatéale Y el que no brinque es puto, el que no brinque es puto Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Ahora, algo que suena y dice así Agarrando, brincando, 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 brincando Vamos a echar desmadres Y yo los quiero, oiga En acción Agarrando a la parejita, nos ponemos a echar desmadres Vamos a bailar del cartoncito de cerveza, mija A bailar y a gozar, por lo que quiero caer A bailar y a gozar, por lo que quiero caer Brincando, 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 brincando Y la gente de hasta ahí atrás Echando desmadres con el espectáculo número uno Desde Cholula, Puebla, para todo el mundo Bailamos, brincando A bailar y a gozar, por lo que quiero caer A bailar y a gozar, por lo que quiero caer Eso Llegó la guitarra del mono De para acá La bollera, pégate un manazo En tu espalda Llegó la guitarra del mono Que si le pasa Y ahora si se prendió Se prendió el suave ¡Eso! Y la grabamos del cartoncito de cerveza, mija ¡Se prendió el cero! Brincando, 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 brincando Brincando, 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 brinando, 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 br La vuelta, que cerró la rueda La vuelta, la vuelta Para abajo, para abajo, para abajo Sexy, sexy, sexy La vuelta, que cerró la rueda La vuelta, que cerró la rueda La vuelta, que cerró la rueda No seas payaso La vuelta, que cerró la rueda 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 La vuelta, que cerró la rueda